vamos a poner vamos a trabajar fíjense bien voy a cargar mi pincel con agua voy a trabajar con un pincel plano plano y voy a trabajar con el color vamos a ver qué color es con el color morado supuestamente es morado voy a diluir pero fíjense bien voy a poner un poco de azul de esta manera tengo una mezcla diferente y vamos a trabajar de esta manera aquí les voy a poner voy a apoyar arrastro y jalo y todo está entra dentro de la gama de colores que yo usé como color base y aquí pueden ver estas pinceladas vean vean lo que pueden hacer con la acuarela a mí me divierte a ustedes qué tal vieron qué sencillo aquí podemos hacer un botón vean aquí aquí con un pincel liner del número 3 de salida larga recuerden simple simons son los pinceles que estamos utilizando y también los consiguen con nuestros amigos de el grupo fila digson aquí voy a cargar un poco de color negro negro y aquí voy a trabajar finos detalles entre cada pétalo vean cómo rinde la pintura vean cuánta línea realizo con una sola carga es importante que ustedes siempre antes de entrar a un trabajo de acuarela practique en una superficie o también está el grafito para acuarela que a la hora que ustedes pintan pueden hacer su boceto a la hora que ustedes pintan con la acuarela se borra porque se pierde se se pierde con el agua así es que ustedes aquí pueden pintar de esta manera a mí me gusta me gusta siempre hacer este tipo de trabajos me gustan los retos para que ustedes también pierdan el miedo porque lo pueden hacer pueden decorar su hogar pueden decorar o pueden ahorita reinventarse haciendo estos detalles ya que la pintura es muy rendidora me van a decir la acuarela es más cara a lo mejor si va a ser un poquito más cara pero también les va a durar mucho más entonces ustedes qué es lo que van a hacer ustedes simplemente van a trabajar este tipo de detalles fíjense bien el tipo que les voy a dar hacen sus cuadritos los enmarcan y emprenden un negocio como con como acuarelistas claro teniendo el revido respeto con los grandes pintores de la acuarela voy a poner un poco de amarillo limpio mi pincel también para que no se me contamine tanto el azul el blanco y vamos a trabajar y vamos a hacer una pincelada de coma alargada en la punta de cada uno de mis pétalos vea son pinceladas de fantasía y esto ustedes lo pueden realizar en casa de una manera sencilla fácil práctica divertida pero sobre todo económica que les parece y de esta manera ustedes van a poder decorar su hogar aquí vamos a hacer un conjunto de pinceladas en mini usando esa mezcla de colores verdes vieron que sencillo vieron que fácil divertido práctico bueno pues así esta es una muestra de y y y y y y y y Gracias por ver el video.